Son la violencia, la falta de oportunidades y la situación económica la razón por la que miles de centroamericanos han tenido que abandonarlo todo en busca de una nueva vida. A esta travesía, que hasta hace algunos años era de hombres y mujeres solas, se han unido familias completas, niños y adolescentes que viajan solos, que dejaron atrás los juegos infantiles para emprender la huida, lejos de la pobreza y las pandillas. También lo que hemos visto es un aumento en los años, en los últimos cinco, más o menos, de adolescentes sobre todo, pero niños no acompañados. O sea, que viajan sin la compañía de un adulto. Y eso es un perfil que siempre tuvimos, pero ha ido incrementando. Para darte un ejemplo de cifras, por ejemplo, desde octubre a febrero, octubre de 2018, febrero de 2019, los flujos han ido aumentando otra vez. Y tuvimos los registrados que detectó el Instituto de Migración, pues fueron más o menos 57.000 en total. Y 14.000 eran niños. Y más o menos un 27% no acompañados. Entonces todo el resto eran familias que viajaban juntas. Al igual que otros migrantes, los niños y adolescentes tienen como motivación llegar a Estados Unidos. Sin embargo, sobre ellos está la presión de solucionar su situación económica, pero a la vez, trazarse un proyecto de vida. Sí, su objetivo es ir a Estados Unidos, pero hemos visto casos, sobre todo en los que aplican asilo, para quedarse en México, que sí, si encuentran un proyecto de vida interesante, lo aceptan. No quiero decir todos, pero en ese contexto sí podría perfilarse esa intención de quedarse. Cuando llegan a México, que se reciben generalmente en los albergues diferentes, tienes perfiles variados. Todos están asustados, angustiados, con depresión a veces, y es importante intervenir para trabajar en la resiliencia. Pero hay algunos perfiles que si han sido particularmente expuestos a violencia, algunos vienen heridos, si han sido violentados también o perseguidos. Obviamente eso puede tener una cicatriz más profunda que requiere de una intervención muy especializada. Unicef estuvo colaborando con el gobierno de Tabasco para un modelo, una opción de alojamiento, que es una casa, que se llama Colibrí, y es una casa para adolescentes solicitantes de asilos y refugiados. Y es un modelo abierto, o sea, quiere decir que los chicos están integrados en la comunidad donde viven, ¿no? Para hacerse un proyecto de largo plazo. Y entonces ahí lo que ellos piden, sobre todo, es formación vocacional para introducirlos a un trabajo más formal. Y gradualmente yo creo que hay que buscar soluciones más a largo plazo. O sea, sí es la realidad que estos flujos siguen. Entonces hay una situación de emergencia que, como decía, regularización rápida tendría que ser de su situación migratoria, servicios inmediatos de salud, nutrición, protección. Pero también hay que ir pensando o fortalecer. Y en esa línea, por lo que vemos, están viendo también a las autoridades como el DIF, así, buscando soluciones más a largo plazo. ¡Gracias!